No me va a salir a hacer eso. La historia se escribe siguiendo sus letras. Ni te imaginas lo que viven para que sepas lo que pasa. Ellos son comunicadores de sueños. Arduino Day. Es una cumbre de emprendimiento y tecnología. Espéralo el 16 de marzo. ¿Qué tal gente bonita de la RPP? Nos encontramos aquí con la hermosa Penilegui Ramírez. Eres excelente reportera de investigación. Cuéntanos, Penny, ¿extrañabas el Puerto de Veracruz? ¿Qué sientes al regresar aquí a Fasico, que fue donde tú te graduaste? Uno siempre extrañó el Puerto de Veracruz. Yo extraño mucho el mar viviendo en México. Y sí, me alegra mucho volver a Fasico que se haya enado el auditorio. Y un montón de chavos se han acercado. Eso está lindo. Me gusta porque a uno le da esperanza, ¿no? Como estudiante. Una vez que termina, uno se pregunta siempre qué pasa cuando termina la carrera, ¿no? Tenemos Penilegui Ramírez con dos hijos. Colonia Roma, Ciudad de México. Ahí la atrapó el terremoto en su casa. Esa es la historia. Y ahí empecé a ver cómo se caían todos los muros de mi casa, los cuadros, los muebles. Sí fue bastante traumático. ¿Pensaste que morías? Sí, sí, hubo un momento en que pensé que iba a caer el techo sobre mi cabeza. Entonces, cargué un mueble y traté de ponerlo sobre mi cabeza. Pero sí, sí hubo un momento en que pensé que ahí terminaba todo. Pero, nos vení. Nos hiciste una diapositiva donde nos mostrabas organizaciones que se encargan de darnos esos recursos para los jóvenes que queremos incursionar en este reportaje de investigación. ¿Qué temas nos recomendarías o qué nos dirías para que podamos acercarnos a ellos? Mira, las organizaciones lo que más están financiando en estos años son periodismo de corrupción, narco y temas de derechos ambientales. Es decir, casos de despojos de tierras, de destrucción de hábitats naturales y temas sociales vinculados con ese tema del narcotráfico. Entonces, si se meten a esta página, sobre todo a la de Quinto Elemento Lab, si lo buscan así en Google, van a ver qué han financiado. Y eso les da un poco de idea de qué tipo de temas son los que podrían presentar. Pero sí les decía que traten de presentar porque hay proyectos específicos para estudiantes y pueden conseguir dinero para hacer una investigación. ¿O qué es lo que más te gusta de ser reportada de investigación? Pues, justamente lo que me parece más interesante es que tú puedes revelar tramas complejas, como les decía, que no están en la nota diaria. Es decir, que solamente tú los encuentras a partir de un hallazgo, más pausado de información y de ir recopilando información que no va a salir a la prensa diaria. ¿Qué les dirías a la gente de Fasico? Ahorita en estos momentos. Que estoy muy contenta de haber vuelto y que me da gusto que hayan venido tantos chavos. Saludos a la gente de La Repepena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!